Y bueno, también esta visita, verdad, que ya completamos un poquitito, esta es la salida de vacaciones que tenemos. Es importante todo lo que podamos recibir desde afuera para darnos fuerza y fe de que todo el beneficio va a salir con éxito, como todos los años. Sí, ya están las entradas, salieron hoy a la venta, las entradas anticipadas al baile. El viernes el baile, 250 pesos. Hay 150 entradas anticipadas. Hay algunas mamás que las están vendiendo y bueno, a partir de esta semana que viene tenemos vacaciones, pero después de la semana siguiente ya tenemos la venta acá en el colegio. Lo demás, toda la organización está, bueno, todo en camino. Depende de, bueno, como siempre, de algunos detalles que se tienen que hacer para el final. Pero bueno, también la gente está organizando los caballos, agradecerles todo el esfuerzo, todo ese trabajo que hacen de forma tan calladita para que salga todo bien. Y los padres están trabajando muy bien, cada grupo, cada maestra. Así que bueno, en este periodo que tenemos de semana de descanso, para renovar las fuerzas y tener, bueno, es que el tiempo nos ayude y todo salga. Es una fiesta que se agranda a producto de lo que es el baile del viernes y bueno, la Miss Colegio y todo eso se va a hacer el sábado. Por pedido de la gente, los jóvenes, para traer orquestas mejores, sabemos que los costos son muy elevados, pero bueno, nos animamos, nos arriesgamos a partir del viernes, con Córdia trabajamos en el colegio, viernes, sábado y domingo. El viernes es el baile principal, pero el sábado también tenemos una bailanta con una orquesta, un grupo, una banda que manda a la Intendencia de Florida. Entonces, como siempre, teníamos ese espacio muy corto, muy reducido, porque lo hacíamos el domingo y ya estábamos todos. Entonces vamos a ir, cambiamos, el baile, bueno, es viernes, el sábado tenemos la Miss Colegio y luego de la Miss Colegio, si ya tenemos, bailar, por lo menos entre las 2 o 3 de la mañana, después tenemos el enduro y el domingo una actividad folclórica en la entrega de premios, con Pancho Ruiz. Nosotros estamos haciendo la petición, siempre ha sido eliminado bien, pero ya el año pasado, menores de 15 no. Ahora desde tarde íbamos a tener una comunicación con el jefe departamental de espectáculos públicos para que nos concrete, porque como la documentación es 15 días antes, recién empezamos a juntar toda la documentación. Y a veces las resoluciones vienen sobre el día del baile. Así que las entradas anticipadas solo se venden a los años de 15 años, 15 años en adelante. Después lo demás tenemos que esperar un poquito. De los beneficios son más importantes, ¿verdad?, del colegio junto con la rifa. Sí, como siempre decimos, ¿no?, el colegio se mantiene en la parte económica, todo desde la estructura, desde el edificio, desde los docentes, desde los profesores, todos los gastos que tiene el colegio, con la cuota de los padres, que tampoco no es una cuota demasiado alta, pero sí sirve para ayudar todos juntos, junto con el RAI y la rifa del auto del colegio, que ya también a partir de diciembre las ponemos a la venta. Eso ayuda a mantener el equilibrio económico del colegio.